Puta madre Ya no puedo salir de aquí, güey, estoy bien pendejo La... La maté Ya se quitó la de la torchita, queda la de la... La maté estúpidamente pendeja Le boté mi ulti, güey Y la güey se fue al vacío y se murió Neta, güey, te lo juro ¿Se fue? ¿Se cayó? Se aplicó la... La suicidación Guardián caído No, ya me morí otra vez El pinche guerrero Está bien manco para saltar No, no ¿Qué pasó? Está bien cabrón ahí A la verga Bueno, ya maté una yo Es un crack, es un crack Alex No, ya lo aprendí Gracias.